Para la rica, 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 para la rica Para la rica, 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 para la rica Para la rica, 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 para la rica Para la rica, 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 rica Bueno, mi gente, vamos a bailar Comenzando suavecito, con la mano para adelante Para adelante Arriba Para arriba, de nuevo Para adelante, para adelante Para arriba, para arriba ¡Rápido! Para la rica, rica, rica Para la rica, 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 rica Para la rica, 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 rica Ok, y ahora Comenzamos con los pies Ahora en el esqueleto Izquierda Derecha Izquierda Derecha De nuevo Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¡Rápido! 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 ¡Rápido!